Vamos a aparecer la pizza 1, 2, 3 Ahí está Ahí está mi amigo ya se lleva su pizza Bienvenidos aquí Bienvenidos a las aventuras destrampadas Bueno aventura de Oscarín Porque vamos a hacer algo Bueno aventura de Araceli Y de Eder Buenos días Araceli Vamos a regalar pizza Si usted tiene hambre Pues aquí estoy yo Para alimentarlo Acompáñame en esta aventura destrampada Miren estoy viendo ahorita una señora Allá que vende dulce Vengan, vengan, vengan Vamos a ver Ya me cayó bien la señora ¿Cómo es la señora? Muy buenís ¿Cómo es la señora? Se han vendido paletas ¿Y a cuánto la paleta? A 4.9 No trae nada ilegal sus paletas Señora no trae nada ilegal Te quitan la amargura Paletas que te quitan la amargura Oye entonces me está diciendo Que aquí son 100 pesos señora Ok entonces los voy a comprar Ahí está 100 pesos para la señora Pero le quiero hacer otra pregunta ¿Ya comió? ¿Ya que no hemos comido? No han comido nada Sus amigos los destrampados Le quieren regalar algo señora Esta pizza se la vamos a regalar señora Si usted me regala 100 pesos ¿Qué me voy a dar? Ay no yo le doy menos No, esta pizza es porque no ha comido Estaba trabajando y los destrampados Le queremos regalar una pizza Y ahí está señora Ya puede irse a su casa ¿Cómo se llama señora? Emma Ramírez Mi queridísima Emma Bueno disfrute su pizza Yo me quedo con mis paletas Ahí está eh Cuídese eh Estudia amigo Si no acabas de payaso Como yo Regalando pizzas en la calle Que vive el amor señor Abrácelo Abrácelo Ay que vive el amor Que misma eh Creo que ya encontramos al siguiente Mira el que le vamos a dar la pizza Está ya Es un niño que está ahí Trabajando ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es un truco de magia ¿Puede serte un truco de magia? Ahorita ya no ¿Ya porque está lloviendo Ya no hay truco de magia? Sí, por eso O sea ya estás cansado Sí Ya te vas a tu casa Sí Ah pues llegué en el mejor momento ¿Ya comiste? Ahorita todavía no Tus amigos los destrampados Están regalando pizzas Vamos a aparecer la pizza Una, dos, tres Ahí está Ahí está Mi amigo ya se lleva su pizza ¿Y por qué estás chameado? Pues en sí ahorita En mis calificaciones no me fue bien Y más aparte se me rompió el celular Y el fin de semana O sea tú estás sacando para tus cosas Eso Es un emprendedor pequeño Nada es que acuérdate Siempre tienes que estudiar Sí Cayó la lluvia Tápate con tu pizza Tápate Tápate Ahora sí tápate con tu pizza Está bien Agárrala Amigos pues que ya nos agaró la lluvia Entonces tuvimos que correr Y nos queda una pizza por repartir Ahorita voy a estar buscando aquí Alguien se la tiene que llevar Vamos a ver a quién encontramos Creo que ya encontramos Espérense, espérense Miren le están cortando el cabello Ahí al amigo Amigos ya han encontrado Les dije que iba a cerrar Con algo especial Y miren a quién me encontré ¿Cómo estamos? Bien Oscarito ¿Cómo te llamas? Al buen Joaquín Puso aquí su estética móvil ¿Y de cuánto está el corte aquí? En 50 pesos nosotros En 50 pesos Ya descubrimos tu negocio Pero venía yo a regalarte algo ¿Ya comiste? No, todavía no Mi querido Joaquín Pues aquí está lo que nos trajimos Mira la pizza destrampada Mira chécale nada más Para que veas Aquí está ¡Qué bomba! Vea, te le falta un cancho ¿Qué fue? ¿Te lo comiste? Que tenía hambre amigo ¿Qué? 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 Estrampada Y tú ahorita vas a ver Bueno ahí está Etiquételo ahí Al traga pizzas Ahí está Agua y murisqui Los destrampados llegan hasta tu colonia En la calle, en la plaza No puedes encontrar Y con estas locuras Te divertirás Hasta tu colonia Hasta tu colonia Los destrampados llegan hasta tu colonia Bye